Aplausos En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Pensándolo bien, mi negra Yo no me quiero morir Yo no quiero seguir sufriendo Yo quiero estar junto a ti Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro llega y la cultiva ¿De cuál del otro será? Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Yo te lo digo, mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy, mi santa Porque contigo moriré Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Aplausos Aplausos Aplausos